Buen día, soy Viviana López Castro, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y soy médico de la sección de clínica forense del Instituto de Medicina Legal. En el día de hoy vamos a revisar el tema de maltrato infantil del capítulo de IEPI. En el día de hoy vamos a revisar el tema de maltrato infantil. Al recibir un niño en la consulta vamos a verificar la posibilidad de que el niño esté siendo maltratado. Inicialmente se pueden recibir con motivos de consulta diferentes. Los motivos pueden ser tos, dificultad respiratoria, que el niño tenga diarrea, fiebre, alguna enfermedad oral, enfermedades de la garganta o bajo peso y con cualquiera de estos motivos se debe explorar la posibilidad de que el niño esté siendo maltratado. Deben de observar y determinar los criterios de maltrato físico grave, los criterios de abuso sexual, si el niño está siendo maltratado físicamente, si hay sospecha de abuso sexual, de maltrato emocional o de maltrato por negligencia o abandono. La violencia contra los niños y adolescentes es una violación de sus derechos humanos, una realidad preocupante de nuestra sociedad. Jamás se puede justificar, sea por razones disciplinarias o por tradiciones culturales. No hay niveles razonables de violencia que sean aceptables. La violencia legalizada contra los niños en un ámbito determinado corre el riesgo de generar tolerancia respecto de la violencia contra los niños y adolescentes en general. Se presenta violencia contra los niños por creencias o prácticas culturales que invisibilizan este maltrato. Normalizan el castigo psicológico y físico como pautas de socialización. El castigo tiene un arraigo cultural, es una práctica frecuente y esto hace que sea difícil de reconocer e identificar como un problema. Ustedes, prestadores de servicios de salud, deben conocer, reconocer el maltrato y promover la intolerancia total. Se define violencia como la forma de relación entre personas sustentada en relaciones de poder que busca el control o sometimiento de la otra persona. Generalmente las víctimas son personas de comunidades más vulnerables por la edad, por su género, por la etnia o porque tengan una discapacidad. Los niños y las mujeres, los adultos mayores, las personas discapacitadas, la población indígena o las víctimas del conflicto tienen mayor riesgo de sufrir algún tipo de violencia y este riesgo aumenta si se suman las condiciones de vulnerabilidad. El entorno emocional de la violencia es dañino y produce dolor y sufrimiento en todos los actores involucrados. Va a ser mayor por la vulnerabilidad y va a provenir de quien debe cuidar el niño, protegerlo, quererlo y con quien el niño tiene vínculos afectivos. Los niños con mayor riesgo de ser agredidos son los niños prematuros, lactantes y preescolares, los niños que se consideran difíciles o que tienen problemas de comportamiento como la hiperactividad, los niños discapacitados, huérfanos, las minorías indígenas, minorías étnicas y los niños habitantes de la calle, los niños desplazados o refugiados o los niños institucionalizados. En la imagen que se observa hay dos adolescentes institucionalizadas, una ha agredido a la otra, no sólo física sino también verbalmente. La violencia se genera en varios espacios. El espacio público donde se generan mayores casos de violencia son organizaciones como la escuela, las instituciones de detención, de protección o de reeducación y en los distintos espacios públicos. El niño trabajador o vinculado al conflicto armado, el niño víctima de la explotación sexual, el niño desplazado por el conflicto armado y el niño en situación de calle sufre violencia en espacios públicos. El espacio privado donde ocurre la violencia contra los niños es dentro de la familia. Esta es una de las tres categorías de la violencia intrafamiliar que incluye la violencia de pareja, la violencia contra otros integrantes de la familia y la violencia contra las personas ancianas. En la imagen de espacios privados quiero mostrarles una víctima de una agresión física cometida por el padre biológico de esta jovencita que le proporciona un machetazo o planazo como se llama normalmente. También tenemos ejemplos de niños que se queman utilizando la pólvora y hay en el otro ejemplo la quemadura con una plancha de la piel de una niña que decidió hacerse un tatuaje. En el caso observamos las quemaduras de un bebé recién nacido en un sitio de atención médica. En el año 2014 que es el último año analizado por Forensis el libro de medicina legal donde se analizan los datos estadísticos de las actividades realizadas por medicina legal, se mencionó que en 2014 se realizaron 10.402 peritaciones por violencias contra niños, niñas y adolescentes y se presentó un aumento de 694 casos con respecto al año 2013. 5.351 de las víctimas pertenecían al género femenino, fueron agredidas por sus propios familiares o personas responsables de ella. En la imagen se observa una adolescente que ha sufrido varias lesiones físicas probablemente producidas con una chanque, tiene una marca patrón que dibuja calzado. Con respecto a los datos de la violencia sexual en el 2014 se presentaron 18.126 casos de presunto delito sexual entre la edad de 0 a 17 años, la población entre los 5 y los 14 años mostró las tasas más altas. En los grupos de edad de 0 a 4 años de sexo masculino se presentaron 563 casos y en el grupo de mujeres de 0 a 4 años se presentaron 1.756 casos. En el grupo de género masculino entre los 5 y los 9 años se presentaron 3.902 casos. En el grupo de edad entre 10 a 14 años del sexo masculino se presentaron 871 casos y en el sexo femenino se presentaron 7.427 casos. En el grupo de edad entre los 15 y los 17 años se presentaron 238 casos en hombres y 2.132 casos en mujeres. Se observa que por cada 5 víctimas mujeres se registró un hombre como víctima. Los hombres registraron la tasa más alta por 100.000 habitantes en el grupo de edad entre 5 a 9 años con 1.237 casos y en el grupo de mujeres entre los 10 a los 14 años con 7.427 casos. El delito sexual se presentó dentro de la violencia familiar generalmente con el 49.69%. O sea, 8.541 casos donde fueron dentro del conflicto familiar las cifras más altas. Y en el 34.53, es decir, 6.057 casos, hubo un registro significativo dentro de casos de abuso sexual. Con respecto al presunto agresor de los 18.126 casos, 13.868 casos, los agresores fueron personas del entorno social de la víctima, generalmente los familiares, los conocidos y los amigos y en 4.258 casos se observó que los agresores eran personas desconocidas. Se deben identificar perspectivas tanto de carácter institucional en el sector hospitalario, de carácter comunitario representado por las familias de los municipios. Se debe identificar el sistema de protección integral a la niñez que hay en el municipio donde todos estén laborando. Se deben identificar las acciones que realiza el sector salud para prevenir, para informar el maltrato y la identificar las rutas de atención del sector de la justicia. Se considera niño, niña o adolescente a una persona menor de 18 años, niño o niña de 0 a 12 años y adolescente de 12 a 18 años. Esta persona va a ser maltratada o abusada si su salud física, mental o cuando su seguridad está en peligro. Se puede producir agresiones por acciones u omisiones de la madre o el padre u otro responsable de sus cuidados. Puede darse maltrato por acción, por omisión o por negligencia. Desafortunadamente, el maltrato de los adolescentes y de los niños se produce a cualquier nivel económico o cultural. La Convención de los Derechos del Niño en el artículo 19 menciona que tenemos la obligación de adoptar medidas para proteger contra toda violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación mientras el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres o de un tutor o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. En la imagen observamos una adolescente, una niña, con unas lesiones en el área glútea bilateral que también tienen una marca patrón que permiten identificar el objeto con el que fueron causadas y en este caso es posible que hayan sido causadas con una parrilla eléctrica de un fogo. La Organización Mundial de la Salud menciona el abuso o maltrato de niños que abarca toda forma de maltrato físico y o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo de la que resulte un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Las principales formas de maltrato mencionadas en IEPI son maltrato físico, maltrato emocional, negligencia o abandono y abuso sexual. En las imágenes estoy mostrándoles casos de maltrato físico por negligencia, casos de negligencia por mala higiene, un caso de un presunto delito sexual y probablemente lo que se considera abuso por sustancias psicoactivas por parte de los padres. Se menciona el maltrato físico como toda agresión corporal que puede o no tener como resultado de una lesión física producto de un castigo único o repetido con magnitudes y características variables. En el caso que se observa hay un niño que ha llegado fallecido a la morgue del Instituto de Medicina Legal con múltiples lesiones en diferentes estadios de evolución. Noten la lesión del labio superior y la lesión de la región mentoniana izquierda donde se pudo hacer el cotejo y se comprobó que las mordeduras eran causadas por las dentaduras o las arcadas dentales de su padrastro. La causa de muerte de este joven fue un trauma encefalocraniano severo. Se menciona en Ayepi el maltrato físico como todo golpe contra un niño producido de forma no accidental por parte de una persona adulta o cuidador sea con la intención de disciplinar o de producir daño. El abuso sexual implica la utilización de un niño como un objeto sexual por parte de otra persona para su placer lesionando con ello su dignidad y desarrollo. La objetivización sexual del niño se da en razón del poder que el abusador tiene sobre el menor de edad. El maltrato emocional es un patrón de relación dañino entre el cuidador y el niño producido desde el lenguaje y la afectividad que lesiona su autoestima de forma preponderante. Se produce por carencias psicoemocionales del cuidador y genera gran dependencia y trastorno del desarrollo en el niño. El maltrato por negligencia es la falta de protección y cuidado mínimo del niño por parte de quienes tienen el deber de hacerlo. El principal rasgo distintivo del maltrato por negligencia es el pobre vínculo afectivo entre el niño y su cuidado. En el caso que observamos es un niño de 14 meses que es llevado por su madre a la consulta por presentar un episodio convulsivo. En el examen del infante se observaron hemorragias retinianas que conforman el síndrome del bebé sacudido. Se observó también hemorragia subaracnoidea y dos fracturas craneanas en la región temporal y en la región occipital con marcado edema cerebral. Este niño tuvo también parálisis facial central. La IEPI sugiere hacer el diagnóstico de la sospecha o presencia de maltrato físico grave cuando se debe evaluar el riesgo de muerte y determinar la necesidad de una medida de protección por parte de bienestar familiar que garantice la seguridad del niño. Cuando atiendan en consulta a una madre que empiece a darle golpes al niño porque su comportamiento no es el adecuado deben desaconsejarla pero si se convierten en actos reiterativos deben considerarlo como una forma de maltrato físico. El adulto responde ante una acción del niño que él entiende como mal comportamiento. Generalmente se produce en los niños que están haciendo entrenamiento de esfínteres y controlando sus hábitos primarios o en los niños donde se produce llanto inconsolable. El adulto percibe como desobediente al niño cuando no le hace caso en las solicitudes que el adulto hace. Por supuesto el adulto rechaza ese comportamiento reactivo del niño como expresión y acción agresiva y termina golpeándolo o agrediéndolo físicamente. Podemos observar maltrato físico cuando hay traumas físicos no accidentales como en el ejemplo que les muestro donde se observan lesiones intracranianas que probablemente no se observan en el exterior del examen físico. Lesiones como quemaduras, fracturas, envenenamientos, inmersiones y otros daños que pueden llegar a causar la muerte, el síndrome del bebé zarandeado, el trauma craneano no accidental sin la presencia de trauma craneano externo puede estar asociado a hemorragias retinianas. Los traumas físicos pueden ser provocados por palmadas, pellizcos o prácticas similares que en principio no constituyen riesgo inmediato para la vida del niño pero que pueden implicarlo en un futuro. En la imagen se observan múltiples equimosis en el área glútea y en los miembros inferiores de este adolescente. El abuso sexual se considera como una práctica sexual con un niño o un adolescente por parte de un familiar o cuidador que tenga una posición de autoridad o poder sobre ella o él. Puede abarcar desde la exhibición de genitales hasta la violación. En las imágenes se observan lesiones de una víctima agredida sexualmente por su papá biológico y en la otra imagen una proposición indecente de un adulto hacia un adolescente o hacia una niña. El abuso sexual se considera como toda forma de actividad sexual entre una persona adulta y un niño o adolescente y en esta categoría se incluye la explotación sexual. El abuso sexual generalmente lo perpetra un conocido o figura de autoridad para el niño, el ataque o asalto sexual es producido por un desconocido y la explotación sexual se relaciona con redes de mafia o de delincuencia. En esta imagen les quiero mostrar una niña que tiene solo 12 años pero está esperando un bebé. Probablemente la actividad sexual a la que fue sometida no haya sido consentida. Se menciona que hay una relación de poder debido a que puede ser utilizado un niño como objeto sexual por parte de otra persona para su placer lesionando con ellos su dignidad y desarrollo. La objetivización sexual del niño se da en razón del poder que el abusador tiene sobre este menor de edad. El poder se demuestra de forma simbólica entre los familiares, los padres no tienen que decirle a los niños que ellos son quienes mandan. Se supone que hay allí dentro de esa relación un poder simbólico. Se da poder cognoscitivo en la diferencia de habilidades cognitivas entre los niños que tienen discapacidades o por edad cuando el agresor es mayor al menos 3 años que el adolescente o niño agredido. Se da poder económico en la explotación sexual o comercial, en los casos de turismo sexual, de prostitución o de pornografía infantil. El poder se da mediante la fuerza física en los casos de asalto sexual u otras formas de poder y el ejercicio del poder en los casos de abuso sexual se implementa mediante el engaño, la manipulación, la amenaza o la fuerza física. En 20% de los casos de abuso sexual contra niños, niñas o adolescentes, el abusador es otro menor de edad. Se consideran acercamientos sexuales las exploraciones y acercamientos que pueden incluso ser coitales entre niños y niñas de su misma edad y desarrollo que son espontáneos en los que no hay presiones o manipulación ni actos abusivos. Puede sospecharse un delito si la diferencia de edad entre ellos y ellas se encuentran entre 3 a 5 años. Cuando la diferencia es de más de 5 años, se puede catalogar el acto como abuso sexual. Debe tenerse en cuenta el nivel de comprensión de los acercamientos sexuales por parte de los niños participantes. Por lo general, el abuso ocurre al interior de los hogares, el agresor es una persona familiar o conocido de la familia y la dinámica del abuso sexual se inicia mediante seducción, sobornos o amenazas por parte del adulto sin utilizar la fuerza física. El abusador establece secreto con el niño para protegerse de la denuncia. Es decir, que el agresor podría mencionarle al niño, no le puedes contar esto que estamos haciendo a nadie porque podrían meterme a la cárcel. Esto lo protege de la denuncia. El incesto, la violación, el maltrato o humillación sexual, los tocamientos, los manoseos a un niño con o sin ropa, alentar al niño o forzarlo o permitir a un niño que toque de manera inapropiada a una persona adulta, son expresiones concretas del abuso sexual. Existe también abuso sexual sin contacto físico cuando hay seducción verbal, solicitudes indecentes, exposición de órganos sexuales a un niño para obtener gratificación sexual, realización de actos sexuales en presencia de un niño, niña o adolescente o masturbación en presencia de un niño o observar pornografía delante de un niño, niña o adolescente. El abuso sexual contra los niños generalmente es crónico y usualmente no deja huellas al examen físico. Por lo tanto, se requiere que ustedes aprendan a sospechar que estén sensibilizados con respecto al abuso sexual y estén entrenados en la detección del abuso sexual. El abusador sexual puede ser cualquier persona, de cualquier clase, de cualquier etnia, de cualquier raza o estrato social. En más de 90% de los casos son hombres. En el 70% de los casos superan los 35 años de edad y es importante acabar el imaginario que los abusadores sexuales son personas de mal aspecto, pobres o con características externas que podrían delatarlos. Pueden ser profesionales cualificados con un nivel social medio o medio alto que buscan trabajos o actividades que les permitan estar cerca de los niños. En el 75% de los casos, el agresor sexual no tiene antecedentes penales y normalmente tiene una familia a su cargo con hijos pequeños. En el caso que observan es una adolescente de 13 años que saliendo de su sitio de educación en horas de la tarde se encuentra con una persona desconocida que la amenaza con una navaja para producirle lesiones en el cuello. También tiene signos en los antebrazos de ataduras y en el examen del área genital se observan un desgarro reciente en las cuatro de las manecillas del reloj en el imen y dos laceraciones en el sitio de inserción de los labios menores. El maltrato emocional es un patrón de relación dañino entre una persona adulta y un niño que va a producir en la víctima la sensación de que es una persona de poco valor, defectuosa, poco digna de ser amada o querida o que es peligrosa y que solo es valiosa en la medida que satisface las necesidades de los demás. Es un maltrato crónico y persistente que va a estar facilitado por desencadenantes como el consumo de alcohol o un evento doloroso como el divorcio de los agresores. En el maltrato emocional se menosprecia a la persona, se minimiza, se avergüenza, se ridiculiza, se escoge al niño entre todos los miembros de la familia para castigarlo a él o a ella, se castiga o humilla en público, se aterroriza, se hace que se sienta insegura, se le exigen expectativas poco realistas bajo amenazas de pérdidas o daños si las tareas no son cumplidas y hay la amenaza directa de golpe al niño o de violentar los objetos queridos por ella o por él. El viejo dicho de todas nuestras madres de en la casa arreglamos con el signo de que muy probablemente algo terrible va a pasar cuando lleguemos a la casa. Se da maltrato emocional cuando hay explotación laboral o corrupción en el niño, modelar un niño o permitirle o promocionarle comportamientos antisociales o inapropiados, impedir la autonomía del niño según su nivel de desarrollo, restringir o interferir con el desarrollo cognoscitivo del niño, negar las respuestas emocionales, ignorar al niño, tener ausencia de expresiones afectivas o de cuidado y o amor para el niño, rechazarlo, evitarlo o enviarlo lejos, aislarlo, encerrarlo, ponerle limitaciones inadmisibles para el movimiento o la vida social de los niños. Se da maltrato emocional cuando hay normas y pautas de crianza contradictorias o ambivalentes entre los padres. También se da maltrato emocional cuando los niños son testigos de la violencia doméstica como testigos de violencia intrafamiliar y se ha asociado con la transmisión intergeneracional de la violencia. En esta imagen hay un niño encerrado. Produce abandono o negligencia por falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber de hacerlo. No se suplen las necesidades físicas, emocionales, sociales o intelectuales del niño. Hay aquí un menor trabajador y un niño que presenta pocas condiciones de higiene. Se da abandono o negligencia cuando no se proporciona lo necesario para el desarrollo del niño en las esferas de salud, de educación, de desarrollo emocional, nutrición, protección y condiciones de vida seguras. Como consecuencia se corre alto riesgo de perjudicar la salud del niño, su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Cabe aquí incluir el hecho de no vigilar a los niños, no protegerlos de daños en la medida de lo posible. En la imagen que les muestro, el abandono que es el grado extremo de negligencia por parte de los adultos. También se considera negligente la inasistencia alimentaria, los traumas accidentales repetitivos de los niños. Es negligente el cuidado cuando el adulto expone al niño a una situación que conlleva un riesgo significativo de producir lesión física o emocional, cuando hay falencias en sus cuidados básicos, cuando hay falencias en la calidad de la higiene y la alimentación del niño. Y se deben prevenir todas las formas severas de desnutrición, facilitando a los niños los nutrientes de más alto valor biológico para ellos y ellas. Esto generalmente no se hace por desconocimiento o por condicionamientos socioculturales. La calidad de la higiene y la alimentación del niño son también indicadores del cuidado y protección de los padres. Se deben prevenir las formas severas de desnutrición, facilitando los nutrientes de más alto valor biológico para los niños y las niñas. Ustedes que son prestadores de salud tienen que estar atentos a la posibilidad de que el niño esté siendo maltratado por negligencia y abandono ante una desnutrición o una obesidad. También se considera negligente la ausencia de vacunación o la vacunación incompleta. Delegar el cuidado y la supervisión de niños a otros niños o a personas ancianas sin las capacidades físicas para cuidarlos. Dar responsabilidades a los niños que escapan a sus niveles de desarrollo. La falta de especificidad, de tutoría y de monitoreo de las actividades que hacen los niños. Es diferente que ellos y ellas jueguen con actividades propias para su edad a que tengan acceso libre al internet, pornografía o actividades vandálicas. Otra expresión de negligencia es no garantizar los cuidados especiales que los niños con discapacidades específicas requieren. Cuatro casos de abandono o negligencia donde hay una niña solita, otro niño mal vestido en la puerta de la calle probablemente sin cuidado, otro niño en la calle expuesto y otro niño en la calle sin ninguna supervisión. Existen factores de riesgo para el maltrato infantil que son inherentes al niño, inherentes a la familia. En el agresor hay generalmente carencias psicoemocionales, baja autoestima, altos niveles de egoísmo y egocentrismo, inseguridad, necesidad de reconocimiento y dependencia dentro del perfil afectivo del abusador. Y hay unos factores inherentes a la comunidad como leyes inexistentes o incumplidas, ausencia de redes sociales de apoyo a las familias, disminución del valor de las hijas con respecto a los hijos, disminución del valor de los hijos discapacitados, desigualdades sociales, violencia organizada, desplazamiento, la alta aceptabilidad social de la violencia, las normas culturales y la tolerancia cultural al castigo corporal. El maltrato infantil incluye ofensas que van desde los extremos de la violación y el asesinato hasta la más sutil e insidiosa negación de amor. En las imágenes observamos un bebé que probablemente no haya sido accidentada las lesiones que ha sufrido. Es un bebé que por supuesto está fallecido. La habilidad para detectar que el niño ha sido maltratado va a depender del conocimiento que ustedes tengan, no sólo del estado físico sino también del comportamiento infantil. Se debe promover el buen trato, prevenir el maltrato, deben ser acuciosos en abordar los factores de riesgo para el maltrato inherentes al niño, al victimario, a la familia o a las condiciones sociales donde vive el niño. Las intervenciones terapéuticas van a ser costosas emocionalmente, socialmente y económicamente. Por lo tanto, debemos hacer prevención, promoción del buen trato para invertir sobre y en las formas de evitar el maltrato infantil. Tienen ustedes la obligación legal de reportar todos los casos sospechosos de maltrato infantil y ayudar a establecer la presencia de maltrato. Es obligatorio que participen en terapias curativas o de rehabilitación por parte de los agresores o los cuidadores o los tutores de los niños, niñas y adolescentes maltratados. Requiere la intervención del sector comunitario que lo va a generar la familia, de los sectores de protección, como les mencionaba, del Instituto de Bienestar Familiar, del sector salud y todos los colaboradores, del sector justicia y del sector educación, donde por lo general se percibe inicialmente los casos de maltrato. La ley 1146 de 2007 intenta prevenir el abuso sexual y realizar la atención integrada de la violencia sexual contra niños y adolescentes. Se trata de formular e implementar políticas públicas, planes y programas para la prevención y el tratamiento integral del abuso sexual. Se debe hacer seguimiento y evaluación a los programas de educación sexual y evaluación periódica de la calidad de atención en los servicios para víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual y debe realizarse vigilancia epidemiológica del abuso sexual. Se debe hacer intervención con enfoque de género para la transformación de la realidad y el panorama del maltrato infantil. Se debe hacer difusión de los derechos de los niños, enfocarse en el bienestar de los niños, crear y consolidar vínculos afectivos con sus cuidadores. Y llegamos a la parte de la evaluación del niño buscando maltrato. Deben observar y determinar si hay lesiones sugestivas de maltrato físico grave como trauma cráneo encefálico no accidental, hematomas en el cuero cabelludo, fracturas de cráneo múltiples, fracturas complejas con diaspasis u occipitales, hematomas subdurales subaracnoideos especialmente sobre la línea media, presencia de hemorragias retinianas extensas, múltiples hematomas subdurales en diferentes estadios de evolución, observar si hay quemaduras sobre áreas del cuerpo que estén cubiertas por la ropa que tengan un patrón simétrico con límites bien demarcados que podrían significar que al niño por castigarlo lo han sumergido los miembros inferiores o los miembros superiores en un recipiente con líquido caliente. Si hay ausencia de un patrón irregular que sea compatible con agua derramada producto probablemente de una quemadura accidental o cuando las lesiones no son compatibles con el nivel de desarrollo del niño o con la descripción del accidente o cuando el niño se lleva de manera tardía a la consulta o quemaduras que denotan claramente el objeto de la agresión o quemaduras que se observan en áreas del cuerpo donde es improbable el contacto accidental como la espalda, los dorsos de las manos o las nalgas. Si hay presencia de equimosis, hematomas, laceraciones en piel, mordiscos o cicatrices, si hay lesiones de piel con distinto tiempo de evolución o cualquier lesión cutánea grave, lesiones esqueléticas o traumas viscerales asociados o no a trauma encéfalo craneal. Cuando se observan fracturas busquen especialmente las fracturas costales de localización posterior lateral o cuando se observan fracturas múltiples, cuando hay fracturas en huesos largos de forma espiral o oblicua, generalmente cuando se castiga al niño comprimiéndole los miembros superiores, de pronto una mano del agresor hacia un lado y otra mano del agresor hacia el otro lado, van a producir fracturas en espiral de los antebrazos. Cuando hay fracturas del esternón o de la escápula o cualquier otro tipo de fracturas, aunque muchas son accidentales, podrían pensarse en que puede haber maltrato en un niño menor de 5 años. Deben preguntar y determinar si hay maltrato tomando por separado la historia del paciente, de los padres o de los cuidadores, consideren maltrato si el niño relata maltrato físico u otro tipo de agresión, si el cuidador o el testigo plantea la posibilidad de maltrato físico, si el relato es vago o incongruente para explicar un trauma significante, o si hay una explicación inconsistente entre el patrón de la lesión, la edad y el desarrollo del niño, o si diferentes testigos del hecho notifican distintas versiones del supuesto accidente. También si el informante cambia la versión del mecanismo del trauma en días diferentes, o si hay demasiada descripción de detalles o dramatización en la explicación del hecho que hace que el relato resulte sospechoso, si la consulta es tardía o si hay criterios para determinar la existencia de maltrato emocional o negligencia, que aumentaría el riesgo de maltrato físico. Si existe algún factor de riesgo, especialmente en el niño, como la discapacidad, la hiperactividad, o si hay un trastorno hematológico o una enfermedad del colágeno, tienen que pensar en descartarla como causa de las lesiones. Pregunten o determinen si hay fallas en la crianza que sugieran maltrato. Pregunten por las pautas de crianza, sugieren, se debe iniciar con la pregunta a los padres ¿con qué frecuencia te ves obligada a pegarle a tu hijo para corregirlo? ¿O qué tan desobediente es tu hijo que tú te ves obligado a corregirlo de manera fuerte? Cuando lo corriges de manera fuerte, ¿cómo lo corriges? Busquen que se especifique si es con objetos, con palmadas, cachetadas, palos, bates, etc. Tomen por separado la historia en el paciente y en los padres o cuidadores, y si el niño relata maltrato físico u otro tipo de agresión o maltrato. Deben observar y determinar si hay lesiones sugestivas de abuso sexual. Recuerden las infecciones de transmisión sexual que pudieran generarse por abuso. El EPI sugiere clasificar el maltrato físico en muy grave, el abuso sexual, el maltrato físico que no es tan grave, que no va a generar riesgo de muerte, diagnosticar la sospecha de abuso sexual, diagnosticar el maltrato emocional y o negligencia o abandono, y la última opción en la que no hay sospecha de maltrato. ¿Cómo vamos a ayudar a las víctimas del maltrato? Vamos a aprender a identificar los casos de maltrato, se deben realizar intervenciones, se deben derivar o denunciar los casos de maltrato a las instituciones pertinentes, en caso de madres que se consideran en riesgo de agredir a sus hijos, se deben entrenar en técnicas que permitan una mejor relación de cómo cargar al bebé, cómo cantarle, cuando sienta que está a punto de perder el control, abandone la habitación o utilice audífonos. Lo anterior se acompaña de atención en clínicas diurnas y de entrenamiento en habilidades sociales, que va a facilitar la interacción formal e informal con personas que provean soporte psicosocial a las madres que no tienen tolerancia a los niños con discapacidades o enfermos. Se considera maltrato físico grave cuando se observan lesiones físicas graves sugestivas de maltrato o que se observan fracturas de cráneo, fracturas en extremidades, en las rejas costales, cuando se observan hemorragias retinianas, quemaduras, mordeduras humanas, o cuando hay impresiones cutáneas graves en los niños, en la piel, cuando hay inconsistencia o incongruencia en la explicación de la lesión, las cuales no se ajustan al nivel de desarrollo cognitivo ni psicomotor del niño. Deben iniciar la atención con el tratamiento de las lesiones, deben reanimar y estabilizar el niño, deben remitir de manera urgente a un hospital según las normas de estabilización y transporte de refiera de ayer. Deben hacer diagramas corporales, tomar fotografías con cámara digital de las lesiones, según el caso es necesario estudiar las imágenes diagnósticas para determinar fracturas y lesiones intracranianas. Puede requerirse la evaluación oftalmológica para la búsqueda de hemorragias retinianas. Es obligatorio informar de forma inmediata al sistema de protección y a justicia. En Medellín funciona el 1-2-3. También se puede hacer reporte de lesiones en casos de delitos sexuales al CAIVAS, a las unidades de la Policía Judicial de la SIJIM. Deben tener presente que no deben trabajar solos, deben trabajar en equipo junto con la trabajadora social y con los servicios de psicología del hospital. No confronten ni enfrenten a los padres o a los posibles agresores. Recuerden que los hermanitos del niño también pueden estar siendo maltratados. No hablen de la clasificación del diagnóstico con los cuidadores, porque seguramente ellos no van a estar de acuerdo y ustedes encontrarán razones para referir al niño. Cuando sospechan abuso sexual, cuando el niño tiene evidencia de lesiones sugestivas de violencia sexual, como presencia de fluidos seminales, diagnóstico de sífilis, gonorrea o VIH, que se haya descartado la transmisión por parte de los padres, cuando hay evidentes expresiones de actividad sexual o relato por parte del niño de ser testigos de violencia sexual, IEPI considera que debe clasificarse como abuso sexual. Un solo signo de los que se menciona es suficiente para hacer el diagnóstico de abuso sexual. Es una urgencia médica, deben iniciar la atención con tratamiento de lesiones por infecciones de transmisión sexual y deben referir al hospital de manera urgente al niño. La evaluación es obligatoria, se deben tomar muestras si el trauma o abuso tiene menos de 72 horas de evolución. Se toma al niño en posición de rana y en compañía de una persona adulta que le genere protección. Deben realizar la exploración de los genitales internos cuando esté indicada y podría hacerse bajo sedación anestésica para evitar revictimizar al niño o que el niño sienta que lo vamos a agredir de nuevo. Deben garantizar cadena de custodia de los elementos materiales probatorios recolectados. Deben rotular de manera adecuada las muestras tomadas porque si se hace de manera inadecuada, este elemento material probatorio puede perder su carácter probatorio en un proceso judicial. Es importante hacer el examen físico. Por lo general, puede ayudarnos mucho el relato del niño. Se deben analizar las prendas de vestir o las sábanas que porten al examen físico. Estas muestras deben ser recogidas bien sea del paciente o del escenario donde ha ocurrido el abuso. Se debe reportar de forma inmediata al CAIVA. Nunca deben trabajar solos. Este trabajo también se hace en equipo junto con trabajo social y con psicología. No confronten ni enfrenten a los padres o posibles agresores. Y recuerden que los hermanos y hermanas del niño también pueden estar siendo abusados. Ayepi menciona la clasificación del maltrato físico no grave en la que no hay riesgo inminente de muerte del niño y se va a diagnosticar cuando hay relato por parte del niño o testigos de maltrato físico o presencia de lesiones compatibles con maltrato físico diferentes a las lesiones sugestivas de maltrato físico grave. Las intervenciones pueden darse también desde los sectores de salud y de protección. Recuerden siempre hacerla el llamado, digamos, el aviso a los funcionarios de policía judicial. ¿Qué se hace en los casos de maltrato físico? Hay que remitir a los padres, a las escuelas de padres de tipo participativo. Son programas que ahora existen en las instituciones educativas. Se debe realizar visita domiciliaria por parte de trabajo social, por parte de salud mental, o agentes comunitarios entrenados y la familia debe tener un acompañamiento que permita entender que la dinámica familiar debe cambiar y transformar la violencia en relaciones respetuosas y amorosas. Se debe informar al sistema de protección dado por bienestar familiar para el acompañamiento y el apoyo del niño y de la familia. Se debe promover el buen trato y el respeto de los derechos del niño. Deben explicar los signos para volver de inmediato y deben citar para control en dos semanas. Ahora el diagnóstico es la sospecha de abuso sexual. Se da cuando se presenta en el niño infección por clamidia, por tricomonas o por condilomatosis genitoanal. Cuando se observan cuerpos extraños en vagina o ano o hay quejas o molestias en el área genital que no estén explicados por causas comunes. El desarrollo o temor de los niños hacia los adultos o cuidadores que antes no tenían. Cuando hay manifestaciones de comportamientos sexualizados, insinuaciones de abuso sexual o que el niño viva en situación de calle, deben diagnosticarlo como sospecha de abuso sexual y con uno solo de estos criterios se puede hacer el diagnóstico de la sospecha de abuso. El abuso es en sí mismo un factor de riesgo de daño severo o muerte en casos de violencia intrafamiliar. Es obligatorio el seguimiento entre el sistema de salud y el sistema de protección. Se debe garantizar la seguridad del niño hasta que la sospecha de abuso sexual pueda ser descartada. Se deben realizar visitas domiciliarias y citas regulares con el grupo interdisciplinario. Deben trabajar en la promoción del buen trato con los padres y en el respeto de los derechos de la niñez. Deben explicar que deben volver de inmediato y citar en 14 días a control para verificar las condiciones del niño y el cumplimiento de las visitas domiciliarias. ¿Cuándo se determina que hay maltrato emocional, negligencia o abandono? Este diagnóstico se establece con dos o más de los criterios que aparecen a continuación. Relato de maltrato emocional o negligencia, problemas de comportamiento de los cuidadores, manifestaciones de problemas emocionales en el niño, como que se come las uñas, como que está muy agitado o muy ansioso. Si hay patrones de crianza autoritaria o negligente por parte de los padres, cuando el niño está expuesto a la violencia intrafamiliar o cuando hay acciones deficientes o ausentes del sistema de protección como la inasistencia alimentaria o como la falta de educación hacia el niño, cuando el niño está descuidado en su higiene y presentación personal o en su salud y cuando el niño se encuentra en situación de calle. La transformación cultural que se requiere para modificar el maltrato emocional y la negligencia contra la niñez necesita de la creación de espacios de conversación colectivos donde se cuestionen las pautas de crianza patriarcales y se promueva el buen trato. Las escuelas de padre pueden ser estrategias útiles para posicionar el discurso y promover la práctica de la crianza humanizada. El maltrato por negligencia o abandono tiene un pronóstico desfavorable por las condiciones de vulnerabilidad social en las cuales generalmente se presenta. Representa un reto significativo para los distintos sectores vinculados en el abordaje incluido el sector salud. Deben explicar signos para volver de inmediato y citar a control en 14 días. La última condición sería que no hay sospecha de maltrato cuando no encuentran ningún criterio para clasificar en alguna de las categorías de maltrato deben felicitar a la madre y reforzar las pautas de crianza humanizada motivándolos a que continúen la promoción del buen trato la conservación de la salud y el desarrollo emocional y social del niño. IEPI tiene al final los cuadros de clasificación del maltrato físico muy grave cuando se considera con uno de los siguientes criterios el diagnóstico lesiones físicas graves sugestivas lesiones en cráneo sugestivas de maltrato quemaduras sugestivas de maltrato fracturas sugestivas de maltrato lesiones cutáneas graves como equimosis hematomas laceraciones cicatrices o mordiscos sugestivos de maltrato lesiones traumáticas e incoherencia del relato con las lesiones la edad y el nivel de desarrollo del niño lesiones traumáticas y relato por el niño o testigos de maltrato o historia que hace sospechar maltrato debe clasificar como maltrato físico muy grave deben hacer remisión urgente según las normas de refiera reanimar y estabilizar el paciente según la lesión realizar diagramas corporales y fotos de las lesiones garantizar seguridad por parte del sistema de protección que sería bienestar familiar y dar aviso de inmediato al sector justicia como resumen de lo que hablamos del abuso sexual con uno de los siguientes se establece el diagnóstico de abuso por sangrado vaginal o anal traumático por violencia por signos de trauma genital con sospecha de manipulación o penetración por hallazgo de semen en cualquier parte del cuerpo con historia de violencia sexual por diagnóstico de sífilis gonorrea HIV descartando la transmisión vertical por evidentes expresiones de actividad sexual inapropiadas para la edad del niño o por relato por el niño o testigos de violencia sexual debe diagnosticarse abuso sexual deben hacer remisión urgente según las normas de refiera tratar las lesiones traumáticas hacer profilaxis de la infección de enfermedades de transmisión sexual tomar evidencias forenses recuerden que si el caso tiene menos de 72 horas de haber ocurrido hacer aviso de inmediato al sector justicia garantizar seguridad por bienestar familiar brindar apoyo psicológico y legal y manejarse por el grupo interdisciplinario del centro de atención integral de víctimas de abuso sexual o CAIVAS el diagnóstico de maltrato físico no grave se hace con uno de los siguientes criterios hallazgos de traumas menores al examen físico relato de maltrato físico sin lesiones al examen físico fallas en la crianza que sugieren maltrato comportamiento de padres o cuidadores con actitudes compatibles con maltrato físico se diagnostica como maltrato físico y deben realizar la corrección de prácticas de crianza inadecuadas promover el buen trato y el respeto por los derechos de la niñez remitir a los padres a la escuela de padres sugerir visita domiciliaria por parte de trabajo social informar al sistema de protección de bienestar familiar para acompañamiento y apoyo enseñarle cuando deben volver y hacer control en dos semanas se sospecha solamente el abuso sexual cuando hay uno de los siguientes criterios diagnóstico de infección por clamidia o tricomoniasis diagnóstico de condilomatosis genital anal hallazgo de cuerpos extraños en vagina o ano dolor o molestias en el área genital no explicados por causas comunes temor a los adultos o rechazo al padre u otros familiares o a las personas cuidadoras expresión de comportamientos sexualizados o cuando el niño se encuentra en situación de calle se debe realizar el diagnóstico de sospecha de abuso sexual es necesario que pediatría trate las lesiones que se observen en el niño sugerir evaluación por psicología y el grupo interdisciplinario en las siguientes 24 horas y si se confirma el abuso tratar según la clasificación que habíamos hecho del abuso sexual si no se puede confirmar o descartar el abuso se debe hacer seguimiento mediante visitas domiciliarias por parte de trabajo social se debe asegurar el niño en situación de calle se debe informar al sistema de protección es decir a bienestar familiar se debe enseñar cuando deben volver y deben hacer control en los siguientes 14 días cuando se considera que hay maltrato emocional negligencia o abandono cuando hay dos o más de los siguientes criterios relato de maltrato emocional o negligencia comportamiento inadecuado por parte del cuidador expresión de problemas emocionales en el niño patrones de crianza autoritaria o negligente de los padres exposición del niño a violencia intrafamiliar o acciones de protección de asistencia alimentaria y de educación hacia el niño deficientes o ausentes cuando el niño está descuidado en su higiene o en su presentación personal cuando el niño está descuidado en su salud o cuando el niño se encuentra en situación de cálculo se debe diagnosticar como maltrato emocional negligencia o abandono y deben dentro de las actividades promover los derechos del niño la crianza humanizada remitir a los padres a la escuela de padres avisar también a los funcionarios judiciales acerca de la violencia intrafamiliar de que se han enterado se debe remitir al niño y a los cuidadores a psicología o a un grupo interdisciplinario se debe educar en salud a los padres y en cuidado de los niños se deben sugerir visitas domiciliarias por parte de trabajo social se debe asegurar el niño en situación de calle se debe informar de inmediato a bienestar familiar y se debe enseñar cuándo deben volver y se debe hacer control en los siguientes 14 días la última opción es que no haya sospecha de maltrato cuando no cumple criterios para clasificarse en alguna de las categorías anteriores se diagnostica como que no hay sospecha de maltrato deben felicitar a la madre y dar pautas de crianza humanizada y asegurar la consulta de crecimiento y desarrollo gracias por su atención hasta luego chau chau Gracias por ver el video.